El 12 de este mes arrancamos con lo que va a ser el Día del Municipal. Estamos planificando un evento para todos nuestros compañeros municipales. Luego viene ya lo que va a ser el Precosquín. Y el día 21 también festejando el Día del Piranés. Lo queremos hacer Dios mediante en ese lugar hermoso que estamos haciendo en el Camping Esperanza. El escenario mayor, y digo escenario mayor porque es un escenario de más de 35 metros de ancho por 16 de frente. Y se va a llamar Víctor Ibarra en honor al cantautor y poeta hacedor del himno O Piranés. Así que ahí vamos a estar Dios mediante el día 21 si el clima ayuda con cantantes locales y cantantes también de primera línea. ¿Ya está prevista más o menos la grilla? ¿Hay artistas ya contratados? Sí. El Festival Provincial del Folclore se va a hacer el 9 y 10 de diciembre. Va a ir separado del Precosquín. Por una cuestión de que siempre nos plantean los muchos artistas que van a exponer sus dones. Es muy cansador hacer tres días de seguido. Entonces nos plantearon por la cantidad de artistas. Imagínate, comienza a las 9 de la noche, termina a las 10, a las 11 de la mañana del otro día. Entonces se va a hacer el 9 y 10 de diciembre. Y sí, ya tenemos una grilla de artistas muy importante. Estamos buscando sumar algunos, entre ellos Hernán Arias, Dalmiro Cuellas, Ángelo Aranda, Pico Frán. O sea, hay muchos cantantes que ya confirmaron su participación y otros que estamos hablando. Porque generalmente la gente te va pidiendo lo que quiere compartir, lo que quiere escuchar. Y bueno, nosotros tratamos de alguna manera de complacer a la cantidad de gente que va en todos los festivales.